del país con Santiago López. Desde anoche nos ha reportado la muerte de un policía y también de un presunto líder de una banda quienes murieron en un enfrentamiento en este sector occidental del país. Y además, miren esas temperaturas. Así estaba Teucigalpa. No sé cómo está ahorita, que amanece. Está más despejado. Pero así estaba Teucigalpa ayer. No había visibilidad hacia los cerros alrededor de la capital de la República. En Santa Rosa de Copán está la temperatura en este momento en el occidente del país. Vamos a decirle en este instante cómo está Santa Rosa de Copán. El compañero Santiago López está en uno de los cerros. Está 14. Bueno, pero yo creo que... Ellos están acostumbrados. Están acostumbrados. Yo creo que así amanece siempre Santa Rosa, de verdad. ¿Dónde está? ¿Dónde está bastante frío? Es en Lempira, que está a 14. Y Intibucá, que está a 11 grados. Pero ahí las temperaturas son bajas. No, Intibucá es donde está más baja. Sí, son bajas. Por eso el Festival del Frío fue ahí en la Esperanza de Intibucá durante el fin de semana. Vamos hasta Santa Rosa de Copán. Santiago López en vivo. Mire, mire, todavía hay luces encendidas en Copán, en Santa Rosa. Voy con usted. Este es un informe especial. Buenos días, bienvenidos a los compañeros del Estudio Auditorio de Habla y Cómo Habla. En efecto, la temperatura 13, 14 grados a esta hora de la mañana. Y la máxima que tendremos este día se nos ha pronosticado que serían 18 grados. Estamos hablando que durante este día, bajas temperaturas en el occidente del país. Abrigar a los niños, a las personas de la tercera edad y a personas con discapacidad, se ha dicho, porque, bueno, es bastante común, pero que se mantenga durante bastante tiempo nos genera problemas respiratorios en estos tres grupos vulnerables. En la ciudad de Santa Rosa de Copán, como ustedes ven, bastante nublada la ciudad de Santa Rosa de Copán. Y de las noticias que más trascienden en el occidente del país, en las últimas horas, en una de las noches, ha fallecido de manera lamentable un agente de la dirección policial de investigaciones DPI del departamento de Lloro, asignado a este departamento cercano de Lempira. Estamos hablando del joven Agner Agdiel Hernández, agente de la DPI que murió en medio de una balacera cuando pretendía darle detención al ciudadano Wilson Benítez, alias El Tatuado, en Belén Lempira. También ha salido producto de este enfrentamiento a disparos, ha salido herida de bala la hermana de Wilson Benítez, quien fue trasladada de inmediato al Hospital Regional de Occidente y en este momento se encuentra internada en este lugar. Los dos cuerpos, tanto el agente de la DPI como del ciudadano Wilson Benítez, alias El Tatuado, fueron trasladados a Medicina Forense de la ciudad de San Pedro Sula. Es lo que podemos rescatar en este momento como datos de lo que ha sucedido después de esta balacera donde ha muerto este agente de la DPI y este miembro de una presunta banda criminal en Belén Lempira. En otro orden de informaciones, y esta sí es una noticia bastante positiva, el presidente electo, Yamatei, de Guatemala, se ha reunido con el presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández, en la ciudad de Gracia Lempira, durante este fin de semana, licenciado Eduardo Maldonado, y la intención de esta reunión que se ha presentado en la ciudad de Gracia Lempira ha sido para fortalecer la unión aduanera. Recordemos que hace poco ha iniciado el proceso FIDUCA entre Honduras, Guatemala y El Salvador, Guatemala. Bueno, la visita de Yamatei a Honduras está mandando un mensaje de buenos vecinos, de un trabajo mancomunado para combatir el crimen organizado. Las maras y pandillas son parte de los acuerdos que ha discutido el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, y el presidente electo, Yamatei, en la ciudad de Gracia Lempira, durante este fin de semana. Si no hay consultas, con este clima bastante fresco desde el occidente del país, regresamos con ustedes a Estudios Principales de Hable, como habla Televisión Digital.